La verdad que los entiendo, están en todo su derecho, León siempre es un equipo ganador, es un equipo que está acostumbrado a estar arriba y bueno nosotros también nos encontramos con esa sensación de frustración de que las cosas no se nos dan como queremos y bueno te digo, estamos tratando de revertir esta situación, los entendemos ya que ellos son los que pagan un boleto cada 15 días para apoyarnos, siempre van al estar y alentarnos y nosotros les estamos regresando a esos momentos que ellos están acostumbrados a disfrutar y bueno, respetar eso, respetar eso, la verdad que como te comento mis compañeros y yo no vamos a tirar la toalla, estamos trabajando para mejorar esta situación y regresar a León al lugar donde se merece. Bueno, para mí es normal, la verdad que yo lo veo, no lo veo ni con rencor ni mucho menos, para mí es normal ya que yo soy el que tiene más tiempo en la institución, como lo comentas, soy uno de los jugadores que tiene más experiencia, más grandes y sobre todo que soy el capitán, la verdad asumo esa responsabilidad, sé lo que la afición está sintiendo porque la verdad yo me siento conectado con ellos, mis compañeros igual sabemos que es una afición exigente y la verdad que agradezco eso porque yo prefiero tener una afición que sea así a una afición que le dé igual al señor Neumus o perdamos, ¿no? Entonces asumo esa responsabilidad, yo siempre estoy comprometido a dar más, a que mis compañeros den más, incluso te comento, el grupo técnico es abierto siempre a platicar sobre todos los temas, a darle nuestro punto de vista, entonces no vamos a tirar la toalla. Le digo a la afición que si a mí me quiere decir no tengo ningún problema, si alguien viene y me dice, chaco sabes qué, yo veo que el equipo necesitamos esto, necesitamos lo otro, yo siempre voy a recibirlo de buena manera y también decirles que vamos a cambiar esto, que esto todos sabemos como te comento, con el fútbol y en la vida siempre tenemos altibajos y nosotros no vamos a tirar la toalla, mis compañeros estamos conscientes de eso, estamos trabajando en eso y el domingo van a tirar un león muy diferente al que venía siendo.